Ya se está enchufando, Toni, ya se está enchufando. Vamos a ver, vamos a ver un momento, vamos a ver que se ponga esto. Voy a poner esto para ver si estamos enchufando. Vale. Bueno, señores, yo creo que ya estamos en directo, Toni. Vamos a esperar un poquito que vaya, vaya un poquito, las personas se vayan animando. Y mira, señores, hoy tenemos a un buen amigo mío. Bueno, amigo mío, está un poquito lejos, bueno, un poquito lejos de donde yo estoy. Está en Suecia, pero que mira qué guay la tecnología que nos acerca. Bueno, lo primero, decirnos si nos podéis escuchar bien, ponerlo en comentarios para ver que se escuche todo perfecto. Podéis decir que se escucha bien, de dónde soy y tal. Y en breve comenzamos esta interesante… Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar como colegas que somos. Y poquito a poco vamos a echar un rato de divertido que es lo que se trata. Miguel Romero, desde Ecuador, dice que sí, que se escucha. Antonio Mancera, bueno, ya estamos por aquí, ¿vale? Irme poniendo que se escucha bien y todo eso para seleccionarnos y en breve comenzamos con el amigo Toni, que es un referente, es un referente tanto en… Bueno, ahora hablaremos un poco, bueno, un poco nos vamos a hablar bastante. Y nada, Ricardo, Martín, Jonathan, se escucha perfecto. Antonio Ledesma, sí, vale, bien. Pues mira, ya estamos en el aire. Toni, ¿qué, cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias y muy buenas noches desde Suecia y buenas tardes al resto del mundo, sobre todo los países de los compañeros latinoamericanos, toda Sudamérica y Centroamérica. Muchísimas gracias, Manuel, por darme esta oportunidad y por permitirme, pues, cómo lo diría, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en todo el mundo, exacto, pero sobre todo yo al estar tan lejos de mi patria, de mi país, de mi España, tengo a toda mi familia en España, concretamente las Islas Baleares, en Ibiza, y bueno, sé que están todos bien, pero sigo las noticias todos los días. Empecé a trabajar este jueves de esta semana, después de ocho días de descanso, pero sí os puedo decir que en esos ocho días, no me avergüenzo de decirlo, he llorado cada día por mi país, por ver el número de fallecidos que tenemos y de verdad que todavía no lo puedo asimilar el que esté pasando lo que está pasando. Pues sí, la verdad que sí. Y el otro día cuando hablábamos, allí han cerrado también las fronteras, Suecia, ¿no, Toni? Sí, sí, las fronteras se cerraron, pues, estamos hablando de hace ya casi un mes, o sea, tres semanas atrás se cerraron todas las fronteras, los primeros de todos fueron los daneses, para que no viniera gente desde Alemania y ya el resto de los países europeos, pero Dinamarca cerró fronteras, seguidamente Noruega y, por último, Finlandia y Suecia, exacto. O sea, de momento estamos cerrados, ni pueden salir vuelos ni pueden entrar, o sea, estamos, de momento, pues, como todo el resto del mundo, esperando a ver si el bicho este se esconde y ya no sale más. Ojalá, ojalá se vaya ya, iba a decir una palabrota, pero no, estamos en directo. Yo, por respeto, yo, por respeto, tengo, desde el miércoles, yo puse ya, desde el día uno de este mes, puse mi bandera, porque vi la situación, y bueno, pues, qué menos que tener, compartir mi bandera, nuestra bandera española, la tengo aquí en el salón, y por respeto a todos los difuntos y a todas esas familias que lo están pasando mal, con el lazo negro, exacto. Porque tú, Toni, ahora, mientras empezamos, para que, o sea, y poniéndome, y poniéndonos si se escucha bien, ¿vale? Y ahora comenzamos, pero tú, Toni, de, o sea, se hace duro esta escuela de España, ¿cuánto tiempo llevas ahora mismo, bueno, en Suecia ahora, en concreto? Bueno, esta es mi segunda, mi segunda, mi segunda vez que estoy, mi segunda ocasión que estoy aquí en el país nórdico, desde el 7 de junio del 2018 estoy nuevamente aquí en el país nórdico. Ahora, el día 7 de junio de este mes, ahora dos años que yo me marché del país, de España, y volví a empezar de nuevo aquí por segunda vez, ya estuve yo anteriormente mi primera vez, y bueno, no me puedo quejar, gracias a Dios, trabajo hay, mucho trabajo. Pues nada, mira, ya se están conectando, están poniendo ya, yo creo que, bueno, lo que os digo siempre a todos los que os conectáis, podéis hacer preguntas que le vayáis, que queráis en concreto de lo que vayamos a hablar a Toni, compartir en este caso el vídeo también para que más personas puedan verlo, estamos haciendo un esfuerzo brutal en concreto, yo siempre le digo a todas las personas que agradeció, estamos llamando a Toni, es un referente a nivel mundial, en varias disciplinas en concreto, y bueno, Toni, si quieres empezamos ya a hablar un ratito. Vamos a hablar y vamos a disfrutar todos juntos, que para eso se ha creado este grupo, para disfrutar en estos días tan pesados. Mira, pues mira, una pregunta que se suele preguntar, y vamos desde el principio, en este caso al final, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues ¿cómo comienzas tú en el perro? O sea, ¿cómo te pican los anillos? Supongo que serías cuando eras pequeñín, y bueno. Bueno, como todos, estamos hablando de hace 32 años, actualmente tengo 44 para 45. Exacto, y bueno, desde muy temprana edad siempre me encantaron los animales en general, o sea, en especial los perros. A la edad de 8 años tuve mi primer perro, fue un regalo que obtuve como regalo de cumpleaños de unos tíos míos que trajeron el perro, era un tío mío cazador, familia por parte de mi madre, mi tío Bartolo, y tuvo una camada de cocker inglés, cocker español inglés, y me trajo un cachorro para mi cumpleaños, para mi 8 cumpleaños, de cocker español inglés, negro. Se llamaba Nuka. Ese fue mi primer perro, pero todavía, a esa edad, todavía yo no descubrí la vocación, el don. No se me encendió la chispa. Todo vino años después. En aquella época no había internet, no había redes sociales, todo era por libros, todo era antiguas películas del sistema VHS, y si conseguías alguna película de algún buen entrenador de aquella época... Y si te lo pasaban también, Toni, porque eso se guardaba en Ocomoro, en España. Exacto, entonces en aquella época, lo poco que teníamos, pues tirábamos de esos recursos. ¿Qué pasó? Un día, a la edad de... en el año 88, que ahí fue cuando empezó la trayectoria, tenía yo 13 años, y estaba en casa viendo, en Ibiza, ahí en España, en las Islas Validares, sí, estaba viendo un programa, estaba viendo un programa de cómo se administraban los perros de la policía en la escuela de la Guardia Civil, en El Pardo, en Madrid, en aquella época, en Televisión Española, Canal 1, porque teníamos solo Televisión Española, el Canal 1, el Canal 2, y luego, al estar en las Islas, teníamos la... La vuestra, nosotros teníamos aquí en Andalucía, teníamos el Canal Sur. Exacto, pues yo en Televisión Española vi ese reportaje y me quedé fascinado, se me encendió la bombilla, se me encendió la bombilla, a la edad de 13 años vi ese reportaje y dije, madre mía, yo quiero ser policía con perros, yo quiero ser guía canino, quiero ser Guardia Civil y quiero formarme como en la especialidad de guía canino, por supuesto. Tenía una perra, tenía una perra, al finalizar ese programa, tenía, a la edad de 13 años, ella tenía una perra, una pastora alemana, se llamaba Laika, la perra, y con Laika, y a raíz de ese programa, me fui a la mejor librería que había en aquel entonces, que hoy por hoy ya no existe esa librería, me fui a la mejor librería de ahí, de mi zona, de mi barrio, y pregunté por si tenían... En Ibiza, ¿no? Sí, en Ibiza, en Ibiza. Exacto, exacto, pues yo me fui, a raíz de ese programa, de ese documental, me quedé tan fascinado, que yo vi la luz, vi el camino. Dije, bueno, con 13 años, que lo tenga tan clarísimo, eso no es todo el mundo. Me fui a la librería y le pregunté a las dependientes si tenían algún tipo de libros, o vídeos, VHS, sobre temas de adiestramiento de perros, y me dijeron, sí, mira, al fondo a la derecha tienes una estantería, y ahí tienes un montón de libros de diferentes editoriales, y también luego tenemos otra estantería, donde tenemos, de la editorial de Becci, en aquella época, editorial de Becci. Sí, sí, sí. Yo dije, bueno, yo lo que estoy buscando son libros. ¿Qué libros me recomiendas? ¿Tienen alguno en especial que sea bueno? Me dijeron, bueno, pues mira, tenemos uno que va por la tercera edición, en el año 98, pero sí, que era un libro que se editó, la primera edición, en el 84. Estamos hablando, tú ahí tienes 15... ¿Cuántos años tienes ahí, Tony? Sí, tenía 13 años, 13 años, a raíz de ese programa, con 13 años, exacto. Entonces, me recomendaron, ya tenemos un libro que va por la cuarta edición, se llama Coma de esas perros para guarda y defensa, de la editorial de Becci, de Valeria Laza, era la autora del libro, una entrenadora italiana de la época, y bueno, ya te puedes imaginar, un niño, un chaval, chavalín de 13 años, en Ibiza, en vez de ir de fiesta, iba con el libro, leyendo y subrayando. Ese libro, hoy por hoy, lo conservo, como muchos más libros que tengo de aquella época, pero ese primer libro, en concreto, lo conservo. Ya no tiene páginas blancas, no tiene páginas blancas, tiene páginas amarillas, pero el texto está todavía subrayado. Y yo iba leyendo el libro, y según iba leyendo, como por ejemplo, ¿cómo enseñale al perro a hacer el fus? En aquella época no había tanta... ¿Y qué cogían los perros de la calle? ¿Cogían y entrenabas todo? ¿Cómo hacías eso? Sí, empecé primero con mi perro, y de ahí yo ya me creía a los 3-4 meses, que ella era el campeón del mundo, y empecé, me fui a la imprenta, a una imprenta, y les dije que me hicieran unas tarjetas de adiestrador canino profesional. Hostia, con dos cojones. Sí, decimos ahí que con 14 años tengo fotografías de 14-15 años, y ya trabajando con perros de particulares. Muchos perros de particulares trabajé en mis inicios, y sobre todo, pues eso, lo que era el trabajo a domicilio. En aquella época, muchos años trabajando a domicilio, y aprendiendo a base de error y ensayo. Error y ensayo, porque no tenía una referencia hasta que vino la primera persona que empezó a preocuparse y a darme una formación con más conocimientos en aquella época. Y bueno, pero que... Y ahí en esa parte, por ejemplo, es curioso, porque muchas personas que, cara soy referente, se tuvo unos comienzos que... Yo creo que se da un denominado común, primero, que es la pasión. Porque a ellos no piensan ni... No sé, ni a mí me pasa igual con los perros. Cogías perros, hacías cosas, hacías tal, ibas para un lado, ibas para otro. Yo no lo tuve tan claro. Yo no tuve tan claro el tema del adiestramiento en sí. Pero estaba con los perros, en concreto. Y es curioso a esa edad. Hostias. Claro. A mí me decían... De toda mi familia, toda mi familia siempre se ha dedicado a la hostelería, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Toda la familia, tíos, tías, primos, o sea, todos tienen restaurantes, tienen bares... Yo era la oveja negra de la familia. Me decían que si no estaba bien el chaval, creo que no está bien de la cabeza. Porque está todo el día con animales. Todo el día con perros, todo el día con perros, todo el día con perros. Como no se reconocía la imagen del educador o del adiestrador canino, como se reconoce hoy por hoy, a mí me llamaban el perrero. Como el lacero, el lacero, el que recogía a los perros de la calle. Porque me veían siempre con perros diferentes y me decían, ¿pero cuántos perros tienes, Tony? Y dijeron, no, no, no son míos. Y me decían, ¿pero qué, eres perrero? Dijo, no, no, soy adiestrador. Dijo, ¿administra qué? No, no, adiestrador. Claro, es que es curioso porque... Ahora los chavales, por ejemplo, que nos estén viendo y eso, en esa época no teníamos nada. No había nada. Había mucho perro en la calle también. No sé si en la isla había también, pero aquí donde yo vivía había mucho perro en la calle. Sí, sí. Y recuerdo coger chuchos, chuchis, como yo decía, y estar todo el rato con los perros, con la bicicleta, corriendo por un lado para otro. Los juegos de antes, los juegos de la piola, aunque nosotros, bueno, tenemos 44 años ahora. Pero todo eso lo hemos mamado, ¿verdad? Exacto. Y bueno, era otra época y yo siempre les digo a mis alumnos hoy en día que da igual los años que uno lleve. Yo sigo aprendiendo. Después de 32 años, nunca lo puedo aprender. Exacto. Pero nosotros tirábamos de instinto y también de error y ensayo. O sea, al no tener tanta información, pues íbamos probando. Yo fallé muchas veces, muchas veces. Por decirlo de alguna manera, rompía muchos perros, entre comillas, pero siempre con mucho respeto. Pero que al decir romper, me refiero que al igual... Te equivocabas en una cosa o en otra. Claro, lo que hoy al igual lo hacemos en un pispá, en aquella época, pues le dábamos muchas vueltas porque no había, no había la información que las generaciones de hoy en día, por suerte tienen. Y tienen la mejor universidad, la mejor escuela del mundo, que es el YouTube. En YouTube, lo que nosotros hemos tardado, pues en el caso mío, 32 años en YouTube, aprendes en 5 años. Yo ahora en concreto, Tony, en concreto veo, nosotros, por ejemplo, la generación de nosotros, por ejemplo, o inclusive los grandes maestros, porque los grandes maestros en el perro, yo los considero los grandes maestros los que... Eso sí me gusta a mí de todo esto, porque a lo mejor en otras profesiones, cuando con un futbolista con 30 eres viejo, en el mundo del perro, los años y trabajando perros, al final nos encontramos amigos nuestros que tenemos en común, que tienen 60 y tantos años y son unos cracks. Y en concreto, yo los veo muchas veces y a nosotros, cuando empezamos, yo cuando descubro Facebook, por ejemplo, el YouTube, no tenía que desplazarme a Casa Cristo y Alemania, tal, yo flipaba, flipaba, decía, hostias, y eso, y esa, y esa, y esa, 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 esa pasión y ese flipe, como yo digo, yo muchas veces lo veo de menos en chavales ahora, por ejemplo, que tienen todo, por ejemplo, si nos vamos a un pueblo, vámonos a Cuba, ¿no? A Cuba allí, por ejemplo, ¿qué hacen los tíos? No tienen de nada y agudizan en ingenio y son capaces de cogerte un coche y arreglar una vez, dos veces atrás. Eso, eso, eso no ocurre a nosotros en nuestra época y yo guardo, yo no sé si te pasará, Vitor, tú de esa época guardas muchas técnicas que tú a lo mejor hacías con perros, que nadie te explicó que ensayó el error y se aprendió, y se aprendió mucho ahí, se aprendió mucho ahí. Yo te puedo decir que mi primer traje de los que utilizamos hoy en día para, por ejemplo, para el deporte del ring, para el mondio, para el ring francés o para el trabajo de perros civiles, para el, mi primer traje en aquella época yo tiraba con 17 años y me hice mi primer traje con goma espuma de tapicero. Lo que pasa que, claro, lo que pasa que, claro, hasta que aprendí que los perros muerden y hay perros y perros. Entonces, imagínate las de accidentes que yo llegué a tener en aquella época por querer experimentar. y ahí había perros de aquella época se seleccionaba otro tipo de perros y eran perros también fuertes. Eran perros fuertes y el pienso, todo el tema de la comida seca, todo eso no existía. Ahí eran perros que comían huesos, carne pura y las sobras y ahí esos eran perros, esos eran perros. A ti tu abuela, tu madre, yo veía en mi casa también mi abuela cómo le hacía la comida, cómo la hacíamos con los caparazones, todo. Mi madre preparaba el caldero de arroz con el bikini, con la carne de pollo y todo. Así es como criábamos los perros de antaño y eran perros fuertes. Yo recuerdo que no echaba tanta... Yo recuerdo los perros que teníamos. Mira las cosas que hacíamos nosotros de chaval, yo no sé. Nosotros teníamos los perros en la pandilla, hacíamos la misma alimentación que tú haces y ahora cogíamos los perros, le poníamos collares que esto a lo mejor os dirían ellos. Y ahora nos poníamos de la bicicleta los perros ahogándose, tirando, a ver, teníamos ahí 12 o 13 años pero los perros estaban pero pastor alemán es fuerte, petado y yo no sabía lo que era un pastor alemán. Yo le abría la boca no sé si tú en tu época bueno, decía bueno, si el pastor alemán tiene la boca en negra es bueno. Sí, el paladar, el paladar, el paladar negro y todo el mundo mirando los paladares. Todo ese tipo de cosas y en mi barrio, por ejemplo, igual que encontrar un perro de raza era muy difícil porque yo recuerdo desde chico decir oye, Antonio del otro barrio tiene un bosser, hostia, que es un bosser. Y corriendo para allá veo un bosser, tal. después posteriormente ya empezaron a llegar había más raza, más tal y se veía normal pero yo no era normal no era normal ver perros de... Bueno, pues imagínate imagínate yo en aquel entonces que ya tenía esa pasión por los animales en especial por los perros pero en una isla que está más limitado y que no hay tanto mercado. O sea, todo lo que veía lo veía a través de revistas como por ejemplo la famosa revista El mundo del perro que compraba yo estaba yo estaba allí vamos, abonado enganchado todos los meses estaba esperando solo que llegara el mes siguiente para ver la próxima revista y ya ver que anunciaban de la gente de aquella época los grandes que teníamos en el país en aquella época los pioneros en España y actualmente están muchos actualmente bueno y ahora te voy a hacer una pregunta o sea, esa es tu fase la primera parte de tu vida el conocimiento tal lo de niños y ahora dice y ahora voy a ir a hierro ¿no? o sea, voy a ir a hierro voy a ver con quién me formo y tal exacto exacto yo ahí tuve la suerte tuve la suerte de de entrar en el club del pastor alemán en Ibiza en la delegación de Ibiza y Baleares y a través de la delegación de Ibiza y Fomentera del pastor alemán por medio del presidente en aquel entonces el señor don José Antonio Yer Montes tuve tuve la gran suerte de ir como invitado por el presidente José Antonio Yer a casa del que ha sido para mí un referente y que hoy por hoy sigue siendo mi gran maestro el señor don Vicente Ferrer entonces a raíz de esa propuesta gracias al presidente de José Antonio Yer pues pude conocer a a la que fue a Vicente que para mí fue el referente y de ahí hasta el día de hoy pues he conservado pues lo que aprendí con sobre todo con el tema de la figurancia deportiva para mí ha sido uno de los más grandes figurantes que ha habido en la historia de España y fuera de España y un gran formador un gran formador de muchos perros muchos perros el señor Ferrer para mí un honor el haberlo tenido como un maestro bueno ahí está ahí está que está en lo alto o sea y es lo que hablaba yo antes la cantidad mira si miramos el año pasado sin más yo hablaba con y hablaba de un día llamando a mi amigo Pepe Pepe Gordillo que es otro otro crack otro máquina si veíamos el el escalafón veíamos que superaban estaban todos por encima de los 60 años y yo ahora que estoy un poco apartado de la competición decía yo hostia todavía me queda recorrido y es y es un honor para mí la motivación que tuvieron que tienen ellos porque están al pie del cañón cada uno con su sistema con su metodología pero ahí están Pedro Luis Vicente Ferrer Pepe Gordillo en fin y más que más hay potentes que están son son un referente y son los que los pioneros los que empezaron hace 40 años efectivamente entonces bueno de ahí la generación que les sigue pues si lo diga yo no lo diga yo pero la generación que les sigue pues somos nosotros y después pues ya los hijos de ellos los que están actualmente sí por suerte ahora yo creo que bueno todo esto internet ahora mismo ya estamos hablando y esto esto los chavales lo ven normal igual que Facebook lo ven normal pero nosotros no ha cogido un tiempo y a ellos también que todo esto de yo ahora me estoy poniendo en contacto con muchos potentes y y bueno y y comparten lo mismo que este burlo son personas que tienen necesidad de aprender pasión y eso sí es una cosa que que tendrían que los más chavales yo yo siempre digo a las personas la pasión la pasión la ganas de aprender la ganas de innovar que te equivoques que tal que no te lo den todo hecho ¿no? ¿entiendes? exacto nosotros no nos dieron nada hecho y eso entonces Tony ahora te hago si bueno tú has destacado bueno cualquiera que bueno ahí está puesto también enlace el currículum tuyo que es un currículum de la hostia falta falta porque no lo no lo he vuelto a actualizar desde el 2016 pero bueno que ya vas que ya llevas ahí que ya llevas atrás ya y tú tienes o sea en este caso has sido competidor sí y en concreto también con el tema de la de la figurancia ¿no? ¿qué o sea en qué campo te has encontrado has hecho las dos en qué campo te has encontrado más cómodo pero bueno tanto a nivel de figurante como a nivel de competidor que los resultados están ahí háblame un poquito de sí bueno mis inicios como te comentaba hace un momento la línea que yo tuve en un principio fue de del antiguo programa del RCI o del HIPO como actualmente el IGP como se llama actualmente exacto y la referencia mía fue Vicente Ferrer el maestro Vicente Ferrer que lo conocí en el año 94 y a raíz de allí en el 95 me examiné con 19 años con un perro del señor Arsenio Menchero ¿Arsenio? ¿otro maestro? sí pues me examiné en el año 95 con la edad de 19 años en aquel entonces yo me peleaba o sea peleaba con los grandes con Ignacio Sierra con Vicente Ferrer los que estaban en aquel entonces que también se presentaban a las pruebas de oficiales de figurantes de prueba para el Club Español del Perro Pastoralemán entonces a raíz de allí pues fueron desde el año 95 que me examiné por primera vez con 19 años hasta el 99 estuve haciendo las pruebas pasando las pruebas como figurante oficial del Club del Pastoralemán y era socio etcétera etcétera y fueron como 10 años que estuve haciendo figurancias de campo y figurancias de competición dentro del reglamento el antiguo reglamento del HIPO dentro del Club del Pastoralemán para el Club del Pastoralemán en el en el en el 2000 en el 2000 en mi época de Canarias porque yo es que he viajado tanto estuve viviendo casi 10 años en Canarias en Tenerife allí conocí a un señor Juan Rueda y y a través de él conocí al Mondiorrin me me encantó me encantó el programa sí me encantó el programa y estamos hablando del año 2000 pues en el 2004 ya competí con mi primer perro que tuve mi primer malinois de la de la fijo Brunov del señor Gerardo Stratterman Stratterman me juzgó a mí en la en la primera en la primera prueba entonces entonces yo yo me yo me he sentido siempre cómodo todo lo que sea referente a tema de deporte sobre todo las figurancias que es lo que lo que he hecho siempre desde que desde muy joven me he sentido cómodo porque hoy por hoy aquí en Suecia yo trabajo pues hay semanas que trabajo seis días a la semana descanso solo un día pero todos los días hago un mínimo de cuatro seis horas diarias de figurancias de cuatro programas diferentes y los cuatro programas se me exige a la la perfección tengo mi escuela gracias a mis buenos maestros de Lipo actualmente el GP tengo mi escuela del Mondio gracias a buenos maestros que tuve como Gerardo como Filippo Roqui etcétera y luego dentro del del programa para perros funcionales pues tenemos el programa tradicional que tenemos aquí en Suecia y tenemos el donde compiten los civiles y donde compiten luego por separado policía que es el programa policial sueco más después ya trabajos especiales con técnicas especiales para perros funcionales entonces yo me siento muy a gusto con mi con mi programa como yo siempre digo y recalco a todo el mundo mi mi programa para yo pasármelo bien fuera de mis horarios de exigencia de trabajo es el mondiorrin pero es es el hobby para mí y para que puedan disfrutar mis perros ese es mi reglamento en el que yo disfruto al 100% como guía en el cual he competido en seis mundiales con mis dos perros y y y luego como figurante pues también como figurante de prueba entonces por supuesto respecto a los los demás programas porque repito hoy por hoy durante durante la semana yo trabajo muchos perros de diferentes modalidades diferentes especialidades diferentes programas y y uno de ellos es el IGP o el antiguo HIPO entonces yo no he dejado de practicar no he dejado de practicar el reglamento sobre todo en el tema en la parte de la figurancia porque porque se me exige y ahora hay una cosa yo Tony importante también ahora un poco te empalmo un poco con lo de atrás tú voy un poco atrás para hacerte una pregunta que me me considero interesante estás en la isla estás en la isla sí en la isla tú tú pegas el o sea ya sabemos cómo es la isla también sabemos por ejemplo la estamos hablando de de en esos años ahora después posterior se ha puesto muy bien el tema de los vuelos y todo eso pero en esa época tú decides ahí ya pegar el salto para formarte en concreto con 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 tu maestro con y todo eso y después ya estás sigues en la isla viviendo o o ya te o te vas a a Suecia o todavía no ahí no 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 Suecia vino mucho más tarde más tarde mucho antes vino antes que Suecia vino en las islas canarias Tenerife donde donde residí durante casi 10 años y fue una etapa posterior cuando cuando decidí marcharme al país escandinavo porque mi 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 ex mujer en aquel entonces era era de aquí del país de Suecia de Suecia exacto cosa que hoy por hoy me llevo muy bien con ella y tenemos una hija en común que está a punto de cumplir 18 años entonces ese fue uno de los motivos por el cual yo me aventuré a venir al país nórdico y primero lo primero todo es aprender el idioma y después meterme dentro del mercado laboral a lo que se refiere la formación de perros eso es importante no te explico tú por ejemplo ahora este grupo se creó para personas ahora mismo en la situación en la que estamos tú eres una persona que ha recorrido mucho mundo desde chico lo tenías muy claro y cuando lo tienes muy claro tienes que vencer una serie de miedo ahora por ejemplo que le diría esto si tienes que por ejemplo darle un consejo a las personas que están en su casa ahora tú como profesional porque cabe decir no sé si te pasará a ti pero en la competición o cuando tenemos que hacer cosas yo por lo menos me asusto tengo o sea me parece el miedo que otros maestros dicen que es necesario eso pero hay unos que tiran para adelante y otros que tiran que tiran que tiran para atrás tú que te has recorrido todo que estás en una isla porque quiero decir que ahora hay vuelos o sea antes de volar en avión por ejemplo yo me acuerdo que yo no conocía a mi tía que iba de las 8 o 10 era una cosa yo el tema del avión lo tengo más que superado porque desde muy chiquitito gracias a Dios y de hecho en la isla pues lo acusas bastante cuando estás acostumbrado a salir mucho de la isla cuando no sales acusas el síndrome de la isla el no salir entonces yo he llegado ha habido momentos que he tenido que salir aunque sea a la isla de al lado a Formentera aunque sea en el barco con el ferry media hora pero ya salgo de Ibiza es el síndrome de la isla entonces desde muy joven he tenido ese espíritu aventurero de querer viajar de querer conocer mundos culturas tradiciones gente todo perros todo 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 y eso me lo ha dado gracias a Dios hoy por hoy después de tantos años y vuelvo a repetir sigo aprendiendo después de 32 años eso me lo ha dado esa oportunidad el mundo del perro el poder viajar el poder impartir seminarios el conocer a cientos de amigos que tengo repartidos por todo el mundo ya sea en España o fuera de España etcétera etcétera o incluso aquí en los países nórdicos es un privilegio es un privilegio es un privilegio y a las generaciones que vienen detrás que seguro saldrán saldrán muy buenos profesionales porque lo están demostrando y vienen con otras mentalidades con otras con otras cabecitas no como las que teníamos nosotros en aquella época como he dicho empezando la entrevista que no teníamos tanta información entonces que no tengan prisa que no tengan prisa porque todo llega todo llega yo siempre digo que sigue sigue tus metas sigue tus sueños ¿entiendes? y los sueños nunca mueren los sueños nunca mueren todo depende de uno mismo y lo que uno se plantee y enfoque para el futuro yo creo que es la gran diferencia de las personas Tony que consiguen realmente hacer cosas que no tiene se salen de ese tú dices el síndrome de la isla yo digo que ese síndrome de la isla es a nivel general porque no se necesita estar en una isla sino esa necesidad de aprender y ese ese impulso que hay personas que lo tienen otras que no pero yo el denominador común es las personas que destacan en el mundo del perro en otras cosas que yo conozco amigos es que tienen claro entonces tienen eso tienen esa amplitud exacto y lo que te quería comentar y a todo el mundo pues sobre todo a la gente joven que yo cuando asistía a mis primeros seminarios de gente que en aquella época eran unos referentes yo soñaba con algún día ser como como esa persona que estaba dando formación a 30, 40, 50 personas de repente exacto de repente de repente de repente un día después de de porque yo no empecé a dar seminarios hasta hace 14 años atrás 14 de los 32 empecé a dar seminarios hace 14 años pero decimos que los primeros 20 por decirlo o los primeros 18 años yo no di no di seminarios yo empecé a dar seminarios después de los 20 años de formación y de experiencia y bueno y de repente un día pues como aquel que dice con los ojos cerrados abrí los ojos y me encontré con mi primer seminario delante de 40 personas y dije madre mía llegó el gran día el gran día el debut como los toreros el gran debut el gran debut no te lo terminas de tú en concreto ahora tengo una pregunta también Tonito en concreto dedicado estás exclusivamente a la a la figurancia a la figurancia en concreto estás yo yo solamente hago figurancias por supuesto hago obediencias pero el plato fuerte mío el 70% de mis horarios de mis horas de trabajo que realizo durante la semana son solamente y exclusivamente figurancias de cuatro programas diferentes que yo hago aquí en el país nórdico cuatro programas diferentes estamos hablando que al año paso unos 300 400 perros al año hostias hay demanda ahí en Suecia claro tenemos un promedio entre 15-20 perros por semana en temporada baja temporada alta en cinco días puedo hacer unos 30-35 perros 40 perros a la semana y ya llega un momento que lo acusa uno porque yo tengo un límite de seis horas diarias y quiere decir que mínimo son seis perros por día porque cada binomio tiene una hora de trabajo que la reparte en dos medias horas hacen un primer programa ese perro ha hecho esa primera parte descansa y salen los demás perros y cuando han pasado los cuatro los cinco los seis perros que tengo máximo al día vuelven a hacer una segunda ronda eso significa mínimo seis horas de trabajo diarias haciendo figurancias hostias tiene que estar fuerte hay que estar y ya no soy un chavalín ya reconozco que no pero estás guapo tú estás fuerte mira cómo estás está la lejía ya no corro tanto como antes pero pienso más bueno pues eso está bien eso mira eso fue una de las cosas también que a mí me sorprendía de la o sea de las personas por ejemplo que cuando activan a los perros los grandes que veía veía grandes maestros y muchos no corrían yo le hice una pregunta a un alemán y le dije que como activaba o sea empezaba uno a correr mucho y me dijo en concreto que me dijo dice mi inglés un poquito el tuyo es mejor aunque yo estoy intentando o sea un oso un oso no corre tanto o sea decía no hace falta correr tanto para activar decía los instintos del perro en concreto yo estoy aprendiendo y lo mío es de delito porque mi hija sabe perfectamente el inglés yo lo hablo pero ahora por ejemplo en esta situación a lo mejor me bueno tú ya sabes te he dicho que las entrevistas para mí que yo que yo hablé en concreto con una persona para mí todo ha sido nuevo a raíz de todo esto y bueno y mira y una de las cosas que le digo a las personas que algunas personas me estoy poniendo en contacto con ella y me dice Pacheco es que yo tengo tengo miedo a la cámara tengo no sé qué no sé cuánto y digo pues yo es la primera vez que hago esto aprendizaje claro igual que en el perro ensayo y error la próxima saldrá exacto la próxima saldrá mejor y entonces ahí Tony bueno yo también lo que estáis lo que estáis viendo ahora mismo estáis viendo la entrevista si querías hacer alguna pregunta a Tony ponedla en el ponedla en concreto debajo del foro vamos a ir mirándolo y bueno y ahora y ahora continuamos también en concreto Tony ahí tú te centras o sea tienes cuatro programas ¿no? sí bueno los que yo me he formado que la parte deportiva en el antiguo reglamento del hipo no yo te digo en concreto Tony ahora mismo trabajando perros ahí en Suecia porque tú estás en Suecia y después estoy en Suecia das seminario estás dando seminario por todo por todo el mundo en concreto después repesando lo que yo lo que yo he mirado y corrígeme si me equivoco está el bozal de impacto en Suecia y tú eres el que lo introduce en concreto te lo traes a España en el 2006 lo traje a España a Portugal puedes también y de ahí ya pasamos a Sudamérica que el primer seminario en Sudamérica fue de la mano y del organizador y promotor Juan Carlos Serrón que fue el primero en organizar en Sudamérica los seminarios con los que yo tengo registrado el programa policial sueco que son los Swedish Muscle Walk y bueno y a partir del 2014 se dio el salto de España Portugal a Sudamérica y seguimos seguimos una persona por ejemplo Tony que nos escuche por ejemplo que escuche por ejemplo la primera vez que es lo que es o sea bueno te explico a diferencia por eso yo lo traje a España cuando lo descubrí en el 2005 mi primer viaje que realicé de España a Suecia fue en agosto del 2005 y vinimos aquí de vacaciones en aquel entonces con mi señora la niña era chiquitita y bueno vinimos aquí a visitar la familia de mi mujer y yo quería conocer pues un poquito la cultura del mundo del perro aquí porque sabía que estaban mucho más avanzados en esos aspectos a nosotros en España entonces exacto pues fue en ese año en el 2005 en agosto del 2005 donde yo conocí el programa y vi una serie de ejercicios que había trabajos de mordida con mangas enormes porque son las mangas tradicionales suecas ahora yo años después yo entendí el por qué son tan grandes porque hay un ejercicio que es como la conducción por la espalda que se hace con mordida y luego con bozal entonces los perros tienen la costumbre de ir a la espalda para el bozal y con el con el momento de la manga el ejercicio de la mordida pues muchos van a la altura del hombro a morder por eso las mangas son tan tan grandes que cubren hasta hasta exacto hasta el cuello entonces hasta ahí hasta ahí bueno no no me llama mucho la atención pero cuando vi la segunda parte del programa y vi un perro en los primeros ejercicios con bozal de impacto sueco dije madre mía esto esto en España y según estaba la ley en aquel entonces a través del ministerio interior y sobre todo seguridad privada y cuerpos de seguridad del estado esto es un reglamento y un programa que puede funcionar muy bien para el tema de violencia de género pero sobre todo para el tema de fuerzas y el cuerpo de seguridad del estado y seguridad privada porque en eso precisamente Tony en Suecia eso es lo que es la seguridad privada para el tema de policía y todo eso es lo que tú estás ahí claro es lo que yo estoy haciendo y dando formación para diferentes binomios ya sea en policía sueca que hago muchas colaboraciones con ellos y y después con diferentes empresas de seguridad aquí del país que operan aquí en el país nórdico exacto entonces ahí pues lo se me se me se me vino la idea de llevarlo de llevarlo a España y se organizó el primer seminario en abril del 2006 que yo estaba en aquella época en Canarias en Tenerife me traje a dos instructores que uno de ellos hoy por hoy siguen activos en la competición a nivel internacional con el programa de Mondio que es el señor Jonas Valen y el otro instructor era Alf Janeson con ellos dos yo impartí el primer seminario como promotor e introductor en España del Bozal Sueco con estos dos instructores que los traje expresamente desde Suecia y desde desde ese año desde el 2006 hasta la fecha actual pues lo he ido yo pues mostrando a a a todo el mundo como como un embajador de del programa aquí del país nórdico muy interesante muy interesante entonces de ahí ya o sea tú viste España Portugal y pegas el salto a a Sudamérica ¿qué diferencias por ejemplo ve? porque te pregunto porque aquí el 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 con la policía ¿no? corrígeme si me equivoco por ejemplo el tema de que por ejemplo un perro vaya 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 a morder una persona tal eso por ejemplo en otros en otros en otros países por ejemplo no hay no hay bueno no hay esa tesitura ¿no? claro por eso por eso el tema del bozal mucha gente piensa que claro el tema del bozal mucha gente piensa siempre te sale el típico pues como me han salido en muchos seminarios sobre todo cuando trabajo con militares con policías que me han salido ha habido ha habido situaciones pues que han dicho bueno que yo siempre aviso todos los trabajos hay que hacerlos con las protecciones pertinentes o sea no se animen o el que quiera es bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes el que quiera ponerse delante del perro sin protecciones sin el arnés sin el chaleco de protección sin el protector en la huevera etcétera etcétera bueno pues siempre te sale algún listo que quiere probar porque dice que eso no hace que eso eso no tumba a un tío eso no tumba a un tío y podría poner ejemplos como bueno pues en el 2013 se dio un seminario en la SIDEF en Carabanchel Alto en la Escuela Cineológica de la Defensa en Madrid y ahí tuve yo alumnos diferentes integrantes de las diferentes especialidades y los diferentes cuerpos de seguridad del Estado tenía tenía un representante de la Guardia Real tenía un representante de Policía Nacional representante de Guardia Civil del Marina de Infantería del Ejército del Aire y fueron 14 15 alumnos en ese curso que se dio en el 2013 y bueno me vino un no voy a decir el nombre pero me vino un cabo me vino me vino me vino un cabo y en aquel ese curso lo vimos con mi compañero Miguel Ángel Moraleda que estábamos los dos dando ese seminario ese curso fue una semana intensiva porque tenían una semana de formación con el programa de 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 Ipo tenían para el tema de la figurancia de formación de interés militar tenían dos semanas de Arrín francés y luego una semana de Bozal de Impacto Sueco con nosotros en este caso bueno pues yo fui responsable de esa parte junto con la colaboración de Miguel Ángel Moraleda de mi compañero mi socio y nada me vino me vino a los oídos que había un cabo que decía que eso que eso no servía que eso no servía que eso no servía y nada llegó el día llegó el día del trabajo de Bozal para que los alumnos hicieran ejercicios con Bozal y tocó hacer huidas a 50 metros y yo avisé todo el mundo con protecciones los que quieran probar sin protecciones por supuesto pero que cada uno con su responsabilidad yo les aviso no no intenten no lo prueben sin protecciones yo ya venía de vuelta yo ya había escuchado yo ya había escuchado ya comentarios el día anterior y bueno mañana mañana ya estaré yo al tanto pendiente de la situación bueno nada empezamos los ejercicios le digo a Miguel Ángel Miguel Ángel sácame al perro más fuerte y sacó al Cayenne que era su perro de competición de Mondiorín que había sido ya dos veces campeón de España yo lo he visto siempre alguna vez del grado 3 y quedó cuarto del mundo en el 2011 en el mundial de Belgas en la FBB en Newport en Bélgica y nada pero luego el perro con Bozal era muy bueno lo que pasa que claro no tenía la pegada del jumping como se suele llamar el nombre técnico para el impacto en la espalda porque estaba en las huidas el perro tenía el chip eso se lo enseñáis el tema del jumping como tú dices hay que entrenar previamente el perro porque claro son las técnicas son las técnicas que se lo enseñan para que el perro haga el ejercicio claro claro entonces nada llegó el momento y el cabo el cabo dijo bueno me toca a mí me toca a mí pues nada salió corriendo soltamos al Cayenne le pegó una hostia pero de las buenas cayó como un saco de patatas se fue a levantar otra vez y le pegó otra vez al día después no se podía sentarse no se podía sentarse el cabo y yo no quise decirle nada pero yo dije este fue uno de los que dijo que no que el sistema no funcionaba que no era funcional claro porque tú este reglamento lo aplicáis en este caso con la policía por si la policía tiene que reducir una persona porque a mí me ha pasado alguna vez yo no soy especialista en esto ni mucho menos pero las personas a lo mejor no entienden que un perro con un bozal a lo mejor llegue a ser tanto claro pero es que el problema el problema es que la gente piensa que el perro con el bozal lo va a arreglar todo y el bozal es una estrategia el bozal por supuesto que el perro simula una mordida ficticia por eso el bozal sueco es el único en todo el mundo que permite al perro manifestar el comportamiento de la agresión a través del ladrido como si no tuviera bozal puesto entonces estamos hablando que es un sistema que se basa en la agresión natural esos perros sin bozal te destrozan pero tienen mucho control mucha obediencia es una mordida ficticia ¿por qué? porque en el país ya sea policía ejército o seguridad privada sobre todo policía tienen permitido quitarle el bozal en una situación de peligro y mandar al perro mandar al perro pero si no el perro más luego acompañado de la buena táctica del grupo de apoyo táctico el perro hará una parte del ejercicio pero no todo el perro tiene un golpe bueno máximo dos quiere decir que a los dos golpes si ya no está el grupo de apoyo táctico es que está fallando algo en la planificación del trabajo vale bien ¿me entiendes por donde voy? sí 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 te entiendo perfectamente entonces es muy importante que el perro tenga bien clara la técnica y sobre todo el equilibrio de los instintos esos perros son perros fuertes son perros serios es un perro que no piensa que tiene un bozal es un perro que piensa que te puede morder y se escucha se escucha las dentelladas dentro del bozal cuando impactan porque el perro abre la boca y amortigua el golpe al poder abrir toda la boca amortigua el golpe con la boca abierta y ahí está simulando una mordida y es un golpe seco un golpe fuerte interesante están comentando están comentando a ver si hay alguna están comentando bueno por aquí hay personas mira te pregunta Kiko Kiko que es amigo de Dasky de Ronda Kiko con Jonathan ellos hacen mondiorrin yo los conozco dice que cuando tienes previsto venir a España a dar un seminario bueno pues si Dios quiere cuando salga cuando se vaya el bicho como yo lo llamo el bicho cuando se vaya el bicho y poniéndole un poquito una pizca de humor pero por supuesto yo todos los años he dado seminarios seminarios tanto en España como fuera pero este año he tenido que suspender pues como la mayoría de los profesionales que nos dedicamos a la formación he suspendido todo lo que tenía planeado y de momento hasta noviembre y diciembre no se sabe nada no se sabe yo he suspendido todo toda mi temporada del 2020 pues nunca mejor dicho me quedo en casa me quedo aquí en casa en Suecia trabajando con mi gente en Suecia y que me esperen fuera de momento pues sí mira aquí bueno las personas están aquí están Andrea que los saluda Eduardo dice Eduardo Gabriel Cortel Tony Turo un gran maestro un gran profesional pero sobre todo un excelente ser humano felicidades por la entrevista muchísimas gracias muchas personas también a ver si hay una pregunta mira Virginia pregunta cuando ha hablado de los perros funcionales de la policía él los trabaja él los trabaja en Suecia o sea los perros pregunta que si los perros los perros vamos a que yo te lo explique los perros funcionales de la policía los trabaja en Suecia ya que en España los perros de trabajo de policía se los preparan ellos ah esta es la pregunta bueno sí como he dicho hace unos minutos atrás después de tantos años pues tengo un reconocimiento aquí en el país y he tenido la gran suerte de poder de poder colaborar en la formación de muchos de esos perros de hecho de hecho tengo perros que se han formado conmigo desde la etapa de cachorros hasta que han llegado ya a sus 18 meses ya han pasado las pruebas selectivas como futuros perros operativos y de patrulla en este caso para policía sueca y también para diferentes empresas de seguridad que hay unos test que tienen que superar antes de ser perros operativos entonces sí 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 yo hago muchas colaboraciones con policía sueca de hecho la foto con la que publicaste el evento para el día de hoy esa foto es policía sueca a policía sueca vale mira hay otra pregunta Kiko pregunta también dice Killo este de aquí de Andalucía Killo Kiko 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 y se pregúntale si ha trabajado perros S no se está S Y Z S las siglas en grandes del ejército y que cuente su experiencia no sé S S Y S de casa yo ahí estoy perdido porque no sé qué se refiere no yo yo he trabajado con el ejército aquí pero ahora hacía años que no que no que no estoy con ellos actualmente solo trabajo con binomios de seguridad privada de diferentes empresas que son muy buenos guías y con policía sueca y el resto son todo binomios para para deporte de diferentes diferentes programas pero no 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 trabajo otra pregunta Toni dice cuando dice que formas perros o binomios de la policía en qué en qué consiste formar un perro por ejemplo un binomio te pregunta también Virginia bueno pues contesto bueno referente referente a la pregunta pues lo que comentaba hace un momento hay aquí en Suecia hay unas pruebas que se llaman bueno tienen que pasar primero por un por un test mental a los 12 meses pasan el MH que es un mental es un test mental para perros de 12 meses y luego perros que van ahí para tema de servicio operativo ya sea en seguridad o policía o ejército pasan lo que es el test de idoneidad las pruebas de idoneidad que se llama L T mayúscula L test Lampelhet test en sueco es el Lampelhet test que es las pruebas selectivas y ejercicios idóneos para futuros perros operativos entonces previo a ese test por supuesto que los perros ya desde muy temprana edad ya los estamos empezando a preparar diferentes medios diferentes superficies escaleras de metal pues para que luego cuando llegue el día tienen que superar esas pruebas tienen que superar esas pruebas después una vez que superan esas pruebas pues ya van destinados como perros de patrulla doble propósito perro de escolta perro de explosivos perro de drogas sobre todo la parte mía que es la parte de perro de patrulla donde el perro puede hacer rastro porque normalmente son binomios y de doble propósito normalmente yo he llegado a hacer trabajos en pista o en una situación real con un perro directamente de intervención pero ese mismo perro si no ve el objetivo en el momento es un perro de doble propósito que te hace un trabajo de pues lo que es el mantrailing por referencia de dolor te hacen un ejercicio de rastro lo que es un trabajo de caza busca de captura y luego pues el perro hace el trabajo de intervención vale y otra pregunta que te hago yo por ejemplo hay un programa especial de crianza en este caso por línea por ejemplo como ya en algunas disciplinas deportivas por ejemplo a la hora de seleccionar un perro para el tema del bosal por ejemplo ahí en Suecia mira la diferencia y eso lo di yo en mi primera época aquí en Suecia que me llamó mucho la atención que los grandes los grandes criadores los grandes criadores sobre todo en líneas de perros de trabajo no te venden no te venden un perro a cualquiera antes de venderte un perro un buen criador te pregunta para qué lo vas a usar ahí ¿verdad? exacto o sea que no es el dinero lo que les interesa es el seleccionar ese tipo de perros y que tengan un control exacto luego les hacen un seguimiento les hacen un seguimiento entonces no te venden un perro a cualquiera te hacen una encuesta y te preguntan para qué lo vas a usar vas a competir va a ser un perro funcional para temas de seguridad para temas de policía porque claro los primeros interesados son los criadores porque eso es prestigio para ellos entonces no les gusta vender un perro solo para tenerlo en una casa de campo ya ¿me entiendes? ¿por dónde voy? esa es la diferencia por suerte o por desgracia que que yo sé y conozco de nuestro país en España sí, sí cuando sales por ahí ya te das cuenta de muchas cosas y una de las cosas es esa o sea el criar por criar criar por criar no es bueno no es bueno gente que saca 10 camadas al año por decirlo de alguna manera eso no es seleccionar eso es solo como le llaman aquí en Suecia eso es abuso animal ahí tú has visto por ejemplo en Suecia Tony el tema por ejemplo ya sabes que aquí en España se ha puesto de moda el tema del Malinois por ejemplo ¿has visto por el país ahí por ejemplo también ponerse perros de moda a nivel como en concreto estamos viendo aquí en España por ejemplo con el Mali con el Border Collie con el Pasto Alemán también hubo en su tiempo más atrás si ha habido moda si ha habido moda y seguirá habiendo moda yo recuerdo pues el Mali empezó a venir aquí pues en mi primera época cuando yo vine aquí en el 2008-2009 había muy pocos Malis casi todos los perros en deporte o en servicio funcional eran pastores alemanes de líneas de trabajo pero luego empezaron a venir los Malis y ahora actualmente se está metiendo mucho el pastor holandés está empezando a pegar fuerte el pastor holandés se está viendo mucho el pastor holandés aquí en las competiciones y a nivel funcional también se están viendo holandeses diferencias que tú ves también ahora salta un poco al otro charco al charco diferencias que tú ves de los perros por ejemplo de las líneas en Suecia que por lo que vemos hay un tema y una tradición porque estamos hablando y recomendamos que tú te lo traes en 2006 pero en 2006 a España traes los dos o sea haces el primer seminario con dos personas potentes ¿no? y después introduces ¿cuántos años puedes desde que aparece esta disciplina allí por ejemplo en Suecia? ¿cuánto? bueno yo después cuando me llame desplacé de España a Suecia mis primeros casi cinco años tuve la formación ya más completa aquí en el país nórdico con mi maestro Andes Woberg actualmente es un capitán retirado del ejército sueco de un capitán de infantería y ha dado mucha formación ha dado mucha formación en los últimos 40 años a mucha gente de los que hoy hoy en día yo soy uno de ellos que me incluyo pues hemos aprendido de la experiencia del maestro Andes Woberg tiene 72 73 años actualmente entonces yo allí allí aprendí y bueno el club donde yo me formé pues ya tiene ya 70 años de tradición o sea desde el año 1940 desde el año 1949 ya consta ya hay ya hay datos de que ya en aquella época ya se trabajaba el bozal lo que pasa que no no utilizaba las protecciones los figurantes que utilizan los figurantes de hoy en día por eso la mayoría de los que en aquella época eran figurantes hoy en día son grandes jueces de trabajo del programa sueco ya sea el civil o el funcional igual como en el programa holandés de ring holandés tenemos el campeonato civil y luego tenemos el campeonato policial que solamente pueden competir policías aquí lo mismo aquí hay un campeonato para civiles que es el campeonato sueco que se celebra todos los años y luego tenemos el campeonato de policía que solamente pueden competir policías ¿entiendes? entonces yo aprendí yo aprendí pues las bases del programa durante 5 años mis primeros 5 años de mi primera etapa aquí en Suecia y bueno gracias a a mi gran maestro sueco Ander Schubert y bueno y desde entonces hasta hoy por hoy pues no he parado de aprender y de demostrar demostrar pues el mundo entero como el cruzantero que interesante mira pregunta Jonathan 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 es de aquí de Ronda y bueno hay una pregunta que también Juan Antonio Martínez pone ¿cómo quitar sensibilidad a los perros Tony? pero esto es una pregunta muy general ¿cómo? perdón ¿cómo quitar sensibilidad a los perros Tony? voy a decirle que especifique un poco la pregunta porque ¿cómo quitar sensibilidad? bueno yo yo no que no se le enfoque no se le enfoque por donde va si tú lo la sensibilidad se refiere al tema de la dureza por ejemplo en el tema de perros deportivos pero sobre todo perros funcionales yo trabajo mucho pues lo que es el tema de la dureza que el perro de menos a más que el perro de menos a más sepa afrontar el día de mañana porque son situaciones que se encuentran a diario y nunca sabemos claro entonces vamos a ser realistas siempre siempre respetando la parte la integridad física del animal yo en todos mis entrenamientos trabajo muchos golpes de artes marciales cuidado cuando digo golpes de artes marciales tengo mi experiencia fueron ocho años de formación entonces ahí aprovecho toda esa formación que yo tuve para reforzar los puntos sensibles que tienen los perros sobre todo en combatividad cuando hay combate pues simulando una situación real pues todos esos todos esos todos esos marcajes que yo que yo empleo actualmente para formar perros operativos solo es la experiencia que yo adquirí cuando yo hacía artes marciales entonces si decimos que el perro marcando con las manos hacia arriba sabes que se te va a elevar pues en ese momento marcas un puntapié con el pie por debajo del estómago por decirlo de alguna manera para que el perro se vaya endureciendo para que el perro se vaya reforzando y se vaya desensibilizando lo que es el tema del dolor ya a nivel de operativo tiene su lógica perro que entra en situación real si recibe una primera patada y ya del primer golpe entra más claro el perro tendrías que tener un buen perro entonces todo eso todo eso son targets que utiliza el figurante táctico o sea yo no sabía que tú me he enterado ahora que tú también eres de artes marciales yo hice mi época la antigua escuela japonesa era el ninjitsu actualmente se llama el budo taijitsu es actualmente la antigua la actual escuela japonesa pero fueron ocho años y tuve que dejarlo por un problema en la rodilla derecha que luego gracias a dios con los años me recuperé pero tuve que dejarlo y bueno una lástima una lástima pero bueno pero ese aprendizaje no se olvida y lo empleo hoy en día con la figurancia sobre todo con la figurancia funcional para perros de patrulla porque ahí tienes que hacer ahí tienes que hacer situaciones y ser y en este caso también situaciones reales y meterte en el papel exacto para que el perro se lo termine claro ese es lo que es el tema de la figurancia interpretativa como yo suelo llamar bien figurancia táctica funcional e interpretativa entonces yo normalmente si solamente planteo un trabajo normal así de civil pues bueno pero muchas veces me caracterizo aunque el perro no es tonto pero me he llegado a caracterizar y bueno quieres o no pues es nuevos registros que al perro le estás metiendo y nuevas distracciones o sea a nivel psicológico a nivel emocional el perro está trabajando a diario con nuevos registros claro porque nunca sabemos que se va a encontrar el perro en la calle en la calle cuando están trabajando se va a encontrar igual que nos pasa en la competición que por mucho que entrenemos situación de prueba situación de prueba después llega una cosa que tú dices hostia claro pasa una cosa no la he entrenado y tienes que y eso es exacto y lo que le digo a toda la gente nueva que se forma siempre les hablo con toda la lógica del mundo y todo el sentido común del mundo o sea si tú tienes que entrenar como tú vas a trabajar y tú trabajas como quieres entrenar pues sí entonces no porque te lo digo porque muchos vienen a la pista pero la pista el campo de trabajo la pista es como es como como la EGB los perros saben ahí que ahí pasa de todo ya sea perro deportivo perro funcional pero luego la realidad para un perro funcional no es solamente la pista es que tenemos otros es que tenemos otros escenarios y no solamente se trabaja en pista en pista se trabaja de una edad a otra o sea desde cachorro a la a un perro joven pero luego ya ese perro también tiene que ir saliendo sobre todo entonces va a ser un perro funcional un perro operativo táctico tiene que salir y hacer ejercicios como la mayoría de las veces hacemos para que entiendan que el trabajo no es solamente en pista que el trabajo funcional va a ser en la calle y de hecho todos los binomios que trabajan conmigo sobre todo con policía sueca cuando vienen vienen con las unidades de patrulla el perro sabe distinguir cuando está trabajando y cuando está descansando pero el perro está en la patrulla y les digo os espero en tal sitio y ahí hago saltar la alarma el perro ya solamente por el tema de la conducción temeraria del policía el perro ya sabe que va a entrar en combate antes de llegar al lugar son condicionamientos sí, sí efectivamente y ahí también por ejemplo ahí también Tony habrá una selección habrá perros por ejemplo que empistan por muchos trabajos que hay después en situaciones reales a lo mejor el perro bueno hace después un entrenamiento hace saltos puentes en concreto y le pone situaciones reales pero ahí también sigue la selección ¿no? para que da un perro a ser operativo totalmente en esa disciplina exacto y te repito como he mencionado en un principio son perros doble propósito son perros que el 60% son perros de rastro rastro por referencia de dolor tipo man trailing y el 40% son perros de patrulla perros de intervención perros de escolta perros para proteger al guía entonces claro entonces ellos se basan en ese programa y lo llevan haciendo desde hace muchísimos años y siguen conservando esa línea de trabajo que yo que yo me tengo que adaptar a lo que ellos me piden dice Jonathan Jonathan habla y comenta dice en el trabajo del gozal de impacto siempre terminas con mordida o juegas con la frustración del perro para tenerlo motivado bueno eso depende también porque como siempre digo hay que aprender a leer a los alumnos aquí saben lo que tenemos delante y los diferentes tipos de conducta y comportamiento que muestra el animal pero normalmente en perros serios en perros serios nunca confirmo con mordida perros que se están formando y que necesitan reforzar un poquito más la autoestima ese perro puede terminar mordiendo pero que entiende como vía de escape pero el trabajo real el trabajo real termina la confirmación termina siendo solo el golpe es una mordida ficticia y el perro sabe cuando va a hacer bozal cambia totalmente la actitud el comportamiento del perro cambia cuando sabe que va a hacer solamente el programa de mordida el perro sale con una actitud diferente a la que muestra cuando ya le colocan el bozal el perro ya cambia de happy happy como tú dices Manuel con todo mi respeto al más cabrón del barrio si porque no te voy a explicar te voy a explicar nosotros por ejemplo he ido unos años para acá por ejemplo se hablaba en IGP del press drive el instinto de la presa pero yo cuando empecé en Alemania por ejemplo y a trabajar con el maestro que en concreto era Garchez hablaba mucho de la agresión la agresión en sí es en este caso es un refuerzo muchas veces las personas no entendían un perro y yo un perro necesita para reforzarse un perro fuerte por ejemplo él termina mordiendo eso me lo y es una de las cosas que a mí me me chocaba hace cuando yo iba a ir hace tres o sea ya hace unos pocos de años porque se trabaja mucho el tema de la de la presa entonces para un perro por lo que tú me estás comentando trabaja un perro vamos a hacerlo el cabrón del macarra el tal trabajarle la agresión que el perro vaya generando y en sí la agresión cuando el perro porque en estadística por ejemplo en estadística Toni no siempre un perro va a tener que sortarlo en una situación real porque lo primero es el efecto disuatorio ¿no? que el perro pone el bus acá acá y ahí la persona eso las tres reglas el programa está creado para para disuadir en principio para disuadir eso es y luego la siguiente línea la siguiente fase es la intimidación y lo último ya es la intervención o sea es un programa creado para patrullar y para disuadir claro para disuadir te explico para disuadir tiene que ser que en sí trabajes un perro en agresión porque si trabajas en agresión para que cuando el tío se vaya para atrás sea un refuerzo para el perro si lo trabajas en instinto de presa sería una frustración sobre la presa exacto y no estaríamos trabajando en sí el tema que el perro muerde con el bozal de impacto muerde en agresión piensa que cuando trabajamos con el bozal trabajamos con ropa civil o sea no mostramos llevamos protecciones pero apenas se notan o sea el chaleco de impacto las manguitas para amortiguar los golpes porque a veces se escapan los golpes en las subidas se escapan los golpes por los laterales el codo se te queda el codo acalambrado duele duele mucho duele mucho entonces ya ahí te está diciendo el mismo programa te está diciendo que es un perro que va que va a la persona y que tiene claro desde muy temprana edad cuál es el objetivo que es la persona no el bulto efectivamente ¿entiendes? entonces son perros que lo tienen clarísimo el capote el capote no el que torea el que torea el que torea exacto exacto entonces para mí bueno es un orgullo que después de tantos años pues yo pues era una asignatura más que tenía pendiente pues de las cuatro de las tres que ya tenía pues este el programa sueco pues me costó mis años aprenderlo y sigo aprendiéndolo pero bueno hoy por hoy tengo la gran suerte de trabajar con grandes binomios grandes unidades muy buenos guías muy buenos perros y bueno para mí es un placer recibir las hostias hablando claro de esos grandes binomios mira Eva Eva Miñano Pulido que la conozco yo también que está ella está ahora en Zaragoza pues dice mira si tuve la gran suerte de estar en un seminario de Toni hombre Eva claro que sí Evita claro saludos dice gracias por enseñar el bolsar de impacto al Polvorillas sería al al perrete suyo Pablo de Raúl de Hola Toni muy interesante tu charla saludos desde Uruguay David Ben Tobioso que es de aquí de Sevilla que el tema es de artesión David es un alumno mío un alumno mío lo formé en uno de los de la promoción de figurantes en Madrid efectivamente y es bueno nos mando un abrazo a mí yo lo conozco también a él un abrazo David bueno pues ahí voy a ver si hay alguna Ricardo Martín yo he hablado con él creo que de Argentina puede ser Gigolini Ricardo pregunta para Toni en la última década se vieron cambios considerables en la práctica del trabajo de perro seguridad en general o sea en la última década se han visto trabajos en la pregunta de él o sea si has visto cambios la voy a leer vamos a ver la voy a leer un momento tranquilo tenemos tiempo si no hay prisa dice yo tengo que interpretarla porque a veces o está escrita mal o yo la interpreto mal y se pregunta para Toni en la última década se han visto se vieron cambios considerables en la práctica del trabajo de seguridad en general se han visto cambios en estos últimos diez años por ejemplo a la época posterior imagínate casi 15 o 20 años se trabajaba de una manera y ahora se tienen que trabajar de otra por supuesto sobre todo cuando nos referimos al tema del manual de formación para guías caninos en materia de seguridad privada en España que se reconoció a través del Ministerio Interior y se metió dentro de los ocho temas para la formación de guías caninos en seguridad privada se metió el tema del bozal de impacto sueco que ahí fuimos colaboradores Miguel Ángel Moraleda y un servidor entonces ha cambiado la formación que había hace diez años a la que hay actualmente sobre todo en España a través del Ministerio de Interior se reconoció el programa de bozal sueco para seguridad privada entonces ha habido cambios por supuesto que ha habido cambios para bien para bien en contra en concreto Ricardo corrígeme si me equivoco porque yo alguna vez he hablado con Ricardo yo creo que es de Argentina y bueno aquí sabemos que ha habido cambio en Sudamérica porque yo cuando estaba allí en México está Chile por allí hay mucha demanda de perros de seguridad también bueno aquello está mi primo también está por allí está en El Salvador está en Argentina está hoy en Guatemala y bueno allí literalmente hay países por allí que son muy peligrosos y hay una gran demanda de ese tipo de formación también o sea también la impartes también Tony la llegué a impartir durante muchos años pero no aquí en Suecia aquí en Suecia está prohibido formar perros simplemente para para custodia personal está prohibido o sea tú tienes que tener un motivo por el cual tú tienes un perro que practica un deporte donde hay mordida entonces si no eres policía si no eres militar si no eres seguridad privada o sea guía cariño en seguridad privada policía o ejército tienes que tienes que justificar para qué vas a usar ese perro donde hay trabajo donde practica trabajo de mordida entonces tienes que ser socio del club si haces deporte pues IGP Mondio o programa sueco pero tienes que tienes tu licencia está registrado en la SBK que es la Federación Sueca de Perros de Trabajo pero no puedes no puedes tener un perro solamente en defensa o sea registrado en protección como particular solamente por tenerlo está prohibido está prohibido eso en concreto te hacía la pregunta porque tú has estado en muchísimos países cruzando el charco allí te encuentras con o sea tú cuando te llevan al seminario vas para allá y que llevas el modelo estás llevando ahora el modelo en concreto del boceo de impacto también allí a estos países a bueno claro si de hecho el programa estrella por decirlo de alguna manera de mis últimos 14 años hasta ahora pues ha sido el programa de voz al sueco los Swedish Muscle Work como yo lo patente en España patente el programa como en inglés porque en sueco es el Advanced Kids Program se escribe Advanced Kids Program pero esto es en sueco entonces no como que no sonaba bien y lo patente en inglés en España con el nombre de Swedish Massive Work trabajo de voz al sueco aquí hay otra persona que pregunta Carlos Carlos que está en Inglaterra Carlos que lo conozco yo él trabaja también con la seguridad privada sí Carlos lo conozco saludos Carlos un fuerte abrazo dice que si conocen la industria de seguridad con perros en Inglaterra bajo la organización NASDU no 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 conozco y decía bueno preguntaba si qué opinión tenía pero bueno no la conoces no bueno aquí mira hay muchísimas muchísimas preguntas te saludan desde Colombia de también Juan Pablo Morales hombre Juan Pablo Morales también el presidente de la Federación de RIN francés en Colombia anda un saludo Pablo aquí también la persona que dice que en teoría en España también está y es cierto que en España en teoría también está prohibido el tema de que salvo que no te dediques a algún tipo de deporte o sea policía o tal no se puede formar a un perro yo no sé o sea no se puede formar un perro en seguridad yo no sé cómo funcionará si se forma los castigos que habrá por allí supongo que al estar yo voy a comentar perdona que te interrumpa voy a comentar un caso que tuve en mi primera etapa aquí en Suecia que en casos así sí está permitido pero es un permiso una autorización de la policía yo formé una rottweiler hace pues en mi primera época estamos hablando del 2009 2010 aproximadamente para una chica aquí sueca que estaba recién separada de su expareja y estaba amenazada de muerte por su expareja entonces la rottweiler se la distró porque vivía ella sola con la niña con la niña pequeñita en aquel entonces entonces la rottweiler se la distró para que en un caso de peligro pues ella podía soltar al perro salir corriendo y con silbato la perra soltaba y se le enseñó a soltar y corriendo a esconderse en el portal de su casa o a meterse dentro del vehículo para poder salir corriendo etcétera puede formar un perro de protección pero sabes que ese perro puede perder la vida en el intento y otra cosa importante también supongo otra cosa importante es la la concienciación de que de la persona que lleva el perro tú sabes que hemos estado tú eres hemos nacido en España y muchas veces la concienciación en este caso en las personas brilla por su ausencia y bueno es es sumamente importante porque hay muchas personas por ejemplo dicen hacer ahora mismo se ha puesto por ejemplo te explico el concepto aquí se ha puesto de moda el malinois ya lo sabes y se está utilizando y se está criando se está criando a mansalva demasiado después muchos guardias o guardas de seguridad están generando cogiendo perros se creen que llevan perros y hay un caos hay un caos hay un caos brutal esto todo esto es pues tiene su su sentido tiene su explicación esto no pasaría pues como se está haciendo aquí en Suecia de toda la vida si hay un control más estricto unas revisiones anuales los binomios perro guía guía perro que pasen las revisiones anuales pero nunca nunca van a saber cuándo va a ser la fecha la siguiente fecha porque así de esta manera como están obligados aquí en Suecia están entrenando aparte de trabajar sus horas de trabajo en las patrullas están obligados a entrenar mínimo dos veces por semana fuera fuera de los horarios de trabajo ¿por qué? porque así de esta manera se aseguran de que están operativos al 100% durante todo el año porque hay muchos en la época bueno pues yo te puedo poner casos de hace 20 años 25 años amigos amigos que pertenecían a cuerpos de seguridad del estado en España no voy a decir que cuerpos ni nada pero eran guías caninos y claro eran guías caninos todo el mundo se quería meter en la especialidad de guía canino porque en aquella época se decía que vivían como marqueses claro todo el mundo quería meterse a formarse como guía canino aparte de ya tener la formación de policía pero claro luego eran guías caninos y luego la mayoría estoy hablando de los de la antigua escuela no quiero decir que sean todos pero yo en el caso mío tengo casos y repito no voy a decir ni el cuerpo ni nada pero que hay casos que se relajaban y hasta que no llegaba a la fecha que venía el coronel a hacer la revisión de los binomios pues ellos en la cantina y a beber cerveza y a las tapitas al tapeteo claro esto aquí en Suecia no pasa no es por sorpresa porque muchos de los binomios ya han pasado las pruebas de este año entonces ya se aseguran un año más pero que no quiere decir que si se han examinado hoy y ya han pasado las pruebas hoy ya saben que hasta el día de hoy del próximo año saben que que ya no les va a tocar más pero no es así porque al igual les avisan dos meses antes tres meses antes y no es un año son nueve meses entonces ¿qué pasa? que tienen que entrenar tienen que entrenar y tienen que trabajar y tienen que entrenar porque llega el momento y tienen que pasar las pruebas si no se quedan se quedan sin trabajar como guías caninos ya otra pregunta Tony otra pregunta la pregunta de Enrique Enrique lo estuve entrevistando también Enrique es un cara en el tema de la unidad de rescate se mandó ahí también dice mira dice los trabajos de olor de referencia al final del rastro ¿tienen figurantes o separan el entrenamiento de olfato y agresión? no normalmente en el caso mío todos los entrenamientos el perro se confirma o sea empieza con una da igual la prenda que yo haya dejado o lo que sea pero el perro termina siempre termina siempre confirmándose o sea al final siempre el perro confirma mordiendo mordiendo cuando digo mordiendo no presento mordidas el perro muerde muerde donde quiera o sea al llevar traje o al llevar protección oculta o al trabajar en sitios oscuros ahí no presento yo manga no presento pierna el perro engancha donde engancha y te saca vale o sea que siempre entonces siempre 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 confirmas ahí exacto yo confirmo siempre en todos mis trabajos porque el perro el perro sabe que a través de la referencia de dolor sale a cazar y el perro consigue la presa siempre y por eso el perro siempre va con los drives al máximo al tope porque sabe que va va a encontrar combate dice una pregunta interesante también comenta que están haciendo las preguntas perdonadme si no se contestó alguna pregunta pues ya verá Tony cuando esté que lo conteste dice que Virginia dice allí en Suecia a la hora de volver a examinarlo de examinarse cómo se hace dice en su sitio de trabajo si están operativos o por sorpresa o como en España un día concreto sí un día concreto en una nave ya o sea por sorpresa hay pruebas hay pruebas en interior sobre todo si es en invierno casi todas las pruebas son en interior dentro de una nave pero también se suelen hacer pruebas también en el exterior exacto porque hay la temperatura Tony estamos hablando en invierno por ejemplo ¿cuánto está ahí por ahí? bueno yo resido yo resido en la zona de Estocolmo pero sí te puedo decir que la zona más de arriba del norte de Suecia están a menos 20 menos 25 menos 30 grados bajo cero ¿y tú cómo llevas eso siendo de Ibiza? bueno al al tener los ojitos azules te piensas que soy uno más de ellos aquí eso sí es verdad me costó me costó adaptarme al principio en mi primera etapa mis primeros años pero que que al final te terminas acostumbrando y terminas aceptando que que donde estás tienes todo lo que todo lo que tienes que tener que no te falta de nada entonces al final lo terminas aceptando la situación pero que 30 grados no, nunca he estado yo el máximo he llegado hasta ahora menos 15 grados bajo cero aquí en la zona de Estocolmo y no más pero ya a menos 10 grados bajo cero con medio metro 70-80 centímetros de nieve después de 4 horas te puedo garantizar que no es nada cómodo trabajar las figurancias pues sí supongo y además tú que vienes de yo yo fui ahí bueno yo iba a Ibiza tenía 20 y tantos años y bueno ya sabía lo que iba yo allí a Ibiza exacto exacto a pastorear a pastorear a pastorear bueno mira voy a voy a voy a decir una pregunta más hay muchas es que sabe que pasa que me faltan las faltan las preguntas dice Bichito Bichito de Luz Bichito de Luz es un nombre de Facebook hombre Bichito ah sí hombre la conozco la conozco ah una mujer vale pues dice he estado en un seminario tuyo en Zaragoza y le has enseñado a mi perro era un pastor alemán que sepas que ha doblado el bozal como la como le cambia el chip o sea como le cambia el chip cuando le pone el bozal lo que tú hablabas que ha doblado el bozal y te manda un te manda un beso igualmente fuerte abrazo Juan Antonio Martínez también dice si se puede si si se puede no hay reglamento homologado en España de perros de seguridad no existe un organismo que lo regule o solo está en el PPP o sea hay un hay un organismo oficial que regule todo esto en España el si bueno a través del ministerio anterior un momentito me vais a disculpar voy a traer el el libro un momentito un momentito muy bien yo voy mirando mira pues mientras viene viene Tony todas las preguntas que queráis bueno que pongáis ponerla y también animo también a que a que compartáis el bueno la la charla ya estoy aquí con ustedes bueno aquí tengo el libro que se que se se sacó en el a través de seguridad privada y reconocido por el ministerio interior en el 2014 para es el manual de formación para los futuros guías caninos en materia de seguridad privada para las empresas de seguridad privada y aquí entran los ocho temas el temario de formación para los guías caninos si está todo registrado exacto está todo registrado y aquí uno de los temas de los ocho temas vemos el trabajo de bozal vale el guía canino exacto aquí aquí es donde aquí es donde se registra todo todo lo que es la información y todo lo que el futuro guía en este caso de seguridad privada pues tiene tiene que aprender y dentro del manual de formación hay un apartado que es el apartado de bozal de impacto sueco o sea que ahí ya desde que yo lo introduje pues se reconoció esto es una una empresa una academia de formación de seguridad privada que se llama Avalar que está en Madrid la academia de formación Avalar a través de ellos se hizo este manual y reconocido a través de del ministerio de interior como manual de formación para los guías caninos en seguridad privada pregunta también char a la negra un momento que vea yo la pregunta dice habla que tus perros muerden donde puedas ¿usas trajes de descondicionamiento y que otros asesorios usas en tu asesorio de seguridad civil? normalmente como yo suelo explicar en todos mis seminarios siempre pongo el sentido común y la lógica ante todo siempre pongo los ejemplos un perro de ring de cachorro ¿cuál es el material con el que se socializa? pues con la tela francesa un perro un futuro perro de hipo de IGP como se llama actualmente ¿cuál es el material con el que se socializa? con el yute porque el día de mañana se va a encontrar con un figurante con una manga de yute con un perro de formación funcional tiene que conocer todos esos todos esos materiales pero lo primero lo primero que conoce el perro a muy temprana edad es la tela civil o sea con tres meses con cuatro meses yo ya les doy de morder lo que es tela civil pantalones chaqueta porque con esa edad todavía no te destroza el perro pero ya le estás creándole esa información de cuál es el objetivo es la persona no es lo que lleve en los futuros entrenamientos para potenciar y reforzar las bocas ahí estamos hablando ¿qué meses? ¿desde cuándo comienzas un entrenamiento con un cachorro a que te muerdas de esa manera? bueno pues normalmente suelo usar la mínima protección a partir de los 7-8 meses utilizo la protección mínima como por ejemplo los pantalones que usamos en la figurancia para el hipo tendrás un viaje cardenal y tú no 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 pero normalmente lo que quiero es que el perro entienda que tiene que tiene que cazar de verdad o sea que no tiene que guiarse por un bulto por una manga por un traje por supuesto que el perro va a conocer todos esos todos esos instrumentos de trabajo todos esos materiales porque el perro de funcional se tiene que acostumbrar a morder todo tipo de materiales no solamente un material en concreto porque eso es súper interesante porque muchas veces las personas creen que que un perro porque muerde un traje un traje grande después en una situación real una persona ni se mueve el que te va a sacar una navaja viene así te tiene que hacer el brazo y tal claro por eso por eso es muy importante y no hay movimiento tampoco no hay movimiento de casa claro por eso es muy importante y recalco Manuel el trabajo del bozal es muy importante que el perro tenga muy claro el trabajo del bozal porque ahí se basa la agresión natural yo por ejemplo en muchos perros de deporte para el IGP les he metido el bozal en las vigilancias y las mangas y el perro te viene y te vigila pero te quiere comer y yo estoy en el biombo en la caseta pero sin manga el perro te viene con el bozal y te hace la vigilancia como si no tuviera el bozal y el perro sabe que no tiene la manga en el momento que te mueves te mete un bozalazo en el pecho ¿entiendes? y si tú vas hacia el perro el perro te responde con el bozalazo en el pecho pero es un perro en teoría para deporte lo que pasa es que le estás subiendo el instinto la carga sí porque en el momento que le pones el bozal lo que tú dices aumenta la aumenta la y el hecho de que el perro tampoco pueda morder ahí también después le genera más sube la intensidad claro pero es que luego ya pasas a la siguiente fase sin el bozal repites el mismo ejercicio pero encima le metes la presión de que antes de llegar al figurante cuando ya lo has cargado tiene que hacer primero los revires los registros claro estás ahí concentrando toda esa potencia todo ese motor toda esa rabia la estás ahí conteniendo en este caso al perro y cuando viene el perro pues claro trabajadito también por ejemplo es importante a la hora de morder por ejemplo ya sabes que en IGP por ejemplo el tema de la estabilidad de la boca la mordida tal si trabajamos la agresión tú sabes si trabajas la agresión generalmente lo mejor o sea es importante en el tema del bozal sueco el tema después de de la boca a la hora de si un perro por ejemplo muerde varios o mordisquea o tal o mantenga una presa fija porque al subirle la agresión eso o sea como canalizan si es importante o no es importante después la mordida la mordida no nos olvidemos que es un programa funcional da igual el perro la seriedad que muestre una vez que ha hecho la presa al contrario todavía más actitud está mostrando en un servicio operativo ese perro tiene que mostrar su seriedad no es un perro deportivo es un perro funcional si si o sea o sea que te explico que el hecho de que el perro muerde o sea no es importante el perro en concreto porque cuando trabaja un perro para civil da igual como muerda si más más fijo menos fijo no pero en este caso todos los perros en el caso mío todos los perros de patrulla todos los perros muerden muerden o sea tienen que morder tienen que morder si si yo te explico si morden muerden el tema es que tienen que morder bien tienen que morder bien fuerte vale claro luego ya depende la técnica que tú le quieras enseñar si quieres que el perro muerda y tire para adentro o quieres que el perro muerda y desestabilice depende de donde muerda el perro y después también influye claro la calidad del perro que tengamos la genética y los nervios que tenga el perro para canalizar la agresión en concreto después en la porque es una cosa que a mí me han dicho los maestros yo no yo no yo el tema de la figurancia he hecho mis perros algunos que he dado pero no no destaco en eso pero si es cierto que lo que hablan los maestros que que el perro muerde con la dicen con la con la cabeza o sea muerde con la el tema con la cabeza y para y para el tema de la agresión yo por ejemplo trabajo que que he realizado con los perros míos o sea trabajar sobre la agresión pero a distancia y el perro que vaya conociendo la agresión eso por ejemplo en Alemania se hace mucho con cachorro en IGP por ejemplo conociendo las líneas muy importante conocer las líneas para no para no cargarse a un a un perro pero trabajar el tema de la agresión para que le dé seguridad y ellos hablan que trabajan primero eso y después el perro si está bien seleccionado va a tener después el tema la 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 después sorpresas exacto pero es lo que te iba a lo que a lo que a lo que iba ahora mismo Manuel que el problema el problema en la mayoría de los casos casi todos los perros en este caso perros funcionales perros operativos son perros serios perros fuertes y perros que en el caso mío yo sé que se le puede sacar más pero también va en función al tipo de guía que maneja ese tipo de perro la mayoría de las veces yo sé que le puedo sacar más al perro pero es que el guía va a tener un conflicto muy grande entonces también tengo que jugar un poquito con el balanceado ¿esos perros en Suecia en Suecia el guía o sea están en están en o viven con el guía viven con el guía o sea si son de la policía viven con el guía y si son de la seguridad privada viven con el guía o sea por eso que el perro sabe perfectamente cuando está fuera de su turno de trabajo de su horario laboral y cuando están en en horario de familia con niños o sin niños etcétera entonces es muy importante pues eso que sean perros equilibrados perros estables perros sociables pero cuando van a trabajar les cambia el chip ya sea con bozal o sin bozal es un detalle importante es un detalle importante que claro todo lo que es todo lo que es el condicionamiento instrumental el condicionamiento de uniformidad el condicionamiento del coche de patrulla todo eso el perro ya sabe que van a trabajar y ya cambia la mentalidad del animal de perro de familia a perro de trabajo claro y las personas por ejemplo también hemos hablado de los perros que hasta al año le aceitó el tema del examen después habéis dicho para seleccionar al perro el guía también tiene que tener algún tipo de examen de coco o sea no no son guías formados y con mucha experiencia la mayoría la mayoría muchos de ellos fuera del trabajo muchos de esos perros que son operativos ya sea en policía o en seguridad privada bueno os pongo el caso de mi actual pareja Fernila ella tiene una holandesa de cuatro años que hace que hace tenía que debutar ahora en abril en la categoría élite del programa de bozal sueco y por el tema del coronavirus se han suspendido todas las pruebas pues como en el resto del mundo se han suspendido los programas competiciones etcétera etcétera pues esta perra Alra ella es guía canino desde hace más de 20 años trabaja para Securitas que es una multinacional sueca y fuera del trabajo es una perra de competición también también claro entonces claro yo voy a a lo que quería referirme que que muchos de los guías son guías con mucha experiencia pero no solamente en el trabajo sino por el trabajo son guías experimentados y con rutina en el campo de la competición o sea saben trabajar las obediencias saben trabajar controlar el perro en la fase de protección etcétera etcétera saben rastrear saben hacer rastros saben hacer búsquedas eso es una eso es una gran diferencia con respecto por ejemplo te hablo de aquí desde España ¿no? es una gran diferencia es una gran diferencia y ahí claro yo tengo amigas por ejemplo ahí en en Polonia en la República Chica la la afición que hay al al deporte al trabajo de actividades de eso aquí en España eso tenemos que seguir tenemos que seguir mejorando pero estamos hablando de guías que hacen que hacen claro piensa piensa que el programa sueco son cinco son cinco secciones es muy parecido al programa holandés o sea el programa sueco son cinco programas diferentes o sea para para competir en la élite tienes que tener la obediencia tienes que tener el rastro tienes que tener la búsqueda tienes que tener la protección y luego el el trabajo de de localización de objetos en un área de 50 por 50 objetos pequeños son cinco especialidades diferentes y eso es tanto en la parte funcional como en la parte de competición ese es el programa de selección de perros funcionales y perros de trabajo aquí en Suecia con los que nosotros trabajamos a diario Botonín te voy a dejar no sé si bueno están preguntando más hay algunas preguntas más que pregunten que pregunten que pregunten vale yo te lo digo tú has comido ya o no has comido yo he comido antes de empezar la entrevista porque cuando trabajo no puedo comer tengo que comer después o antes dos horas antes por lo menos claro yo te lo digo para el tiempo el tiempo que mira Pablo Pablo comenta perdonadme si me salto alguna pregunta porque porque salta esto y es la primera vez que hago todo esto también perdonadme no me maté dice hace un tiempo atrás en un seminario de Stefan Juncker el mismo que en Israel el mismo que en Israel los perros de seguridad civil o de penitenciaría si algunas veces me ha sido las preguntas o sea no ponen las como a Nina y para mí es difícil el tema de la interpretación dice que vale el mismo en Israel con los perros de seguridad la penitenciaría se descondicionaba con una especie de material que es similar a la carne es una especie yo normalmente te huyo silicona y dices eso y no te pones un material que si lo conoces es muy parecido al material que se utiliza para balística es una gelatina pero yo en este sí yo no yo en este caso para crear lo que es la memoria de la mordida natural como he dicho en un principio a los tres meses cuatro meses el perro aprende a morder lo que es el figurante de verdad un perro de tres cuatro meses ya a partir de seis siete ya las boquitas ya empiezan a ser ya más duritas entonces ya uso pues un neopreno o uso un pantalón de figurante pero por encima el pantalón de figurante de IGP me pongo ropa civil para que el perro aprenda a morder tanto en piernas como en la parte del tronco brazos etcétera entonces lo último lo último por supuesto ese perro cuando vaya creciendo va a pasar por el proceso de construcción de la mordida para que sea una mordida fuerte combativa va a conocer los materiales que conocen el resto de los perros para programas deportivos jute tela francesa etcétera protecciones de piel etcétera etcétera lo último ya es los descondicionamientos ya sean piernas brazos o trajes enteros de material kevlar y lo último con el kevlar por encima para ya simular y volver a recordar esa memoria inicial en el cachorro de tres meses yo trabajo con kevlar y luego por encima con carne de cerdo ya sean piernas con carne de cerdo simulo y luego con un jersey me oculto las mangas el perro cuando muerde pues está mordiendo lo primero que muerde la carne y por debajo de la carne está el kevlar por supuesto pero la primera sensación que tiene el perro es la sensación que tuvo cuando tenía tres meses que está recordándole la memoria es importante porque no todos los perros o sea para que un perro muerda o sea los perros la tendencia suya la tendencia que tiene no Tony yo lo que yo creo lo que la tendencia suya no es es a morder a una persona los perros o sea los perros por ejemplo un perro imagínate en una modificación conducta cualquier cosa generalmente tira nada mejor así una mordida y suelta entonces un perro en este caso que tenga que morder me hablaba recuerdo de una persona que era en Francia y este en concreto ponía o sea cogía hasta sangre inclusive se ponía la mano porque él decía que el perro no muchos perros cuando muerdan por ejemplo imagínate y salga sangre muchos soltarían y todo eso hablaba hablaba esto estoy hablando yo hace ya no sé hace 25 años por lo menos era un colgado se ponía un colgado y o sea un colgado en el sentido de la palabra buena de de todo eso si no no pero lo que está claro es que hay que trabajar siempre con con esa lógica y en el caso mío pues lo siempre lo muestro muy escalonado que es el proceso pero que está claro claro es el sistema entonces si el perro va a ser perro de patrulla por supuesto que ya ese perro con 3-4 meses tiene que saber que el figurante es el figurante no lo que lleve el figurante sino lo que quién es quién es el objetivo entonces ya el perro aprende a morder a esas edades a lo que es el figurante un cachorrito 3-4 meses perfectamente se puede aguantar la mordida claro que te puede hacer un arañito pero se desaguanta aguanta ese perro cuando ya tenga año y medio dos años le vas a crear esa misma memoria con material de descondicionamiento y a la vez el tema de la carne de cerdo hay lo importante también lo comento también saber porque también para que las personas no se lleven al equívoco porque ya saben muchas veces cómo está el tema de la protección o sea de los perros que es importante que igual que estás cogiendo un perro con 3 meses después la persona importante el guía que está capacitado que tiene un historial de perros de trabajo esa persona en ese tiempo está socializando al perro por todos los sitios también y en la casa con la familia y todo eso para tener el equilibrio exacto exacto por eso como te comentaba anteriormente aquí en Suecia el 80% me atrevo a decir el 90% de los binomios perro guía guía perro la mayoría el más malo el más malo pues es un buen guía porque porque tienen cultura tienen mucha tradición de perros nos llevan 100 años claro claro Pablo te da las gracias te da las gracias por bueno Pablo ha sido el que ha preguntado por el tema del tema de la carne de la selicone estas cosas el manuel mover también te da te está dando las gracias también bueno hay muchas personas que hay una persona también que te pregunta también cuando vas a ir para Argentina pues a veces se me ha dicho también Argentina estuve en dos ocasiones en 2015 y 2016 con el compañero el promotor Franco Casal y de momento bueno hay planes de volver pero hasta hasta que todo se solucione no hay otra Jonathan también pregunta me gustaría adquirir ese manual de guía escanismo donde se puede donde se puede adquirir el manual bueno el manual se diseñó a través de la academia de seguridad Avalar que está en Madrid me imagino que todavía que todavía tendrán tendrán el mismo el mismo manual o parecido pero que en este caso es es la academia Avalar la que la que solicitó la impresión de este de este manual pues yo ya yo ya bueno ya no veo más preguntas más preguntas Tony bueno yo te te doy las gracias enorme enorme me puse en contacto y en un primer momento bueno por lo que hacen las personas que van por derecho que sin problema Pacheco cuando quiera te agradezco mucho el tiempo lo más valioso que tenemos y sobre todo ahora en este momento que como como todos estamos y todo eso algún consejo último que tú quieras dar a bueno tanto en este caso por la situación que tenemos o personas que por ejemplo quieran iniciarse lo que tú quieras un poco pues simplemente pues de verdad si a las nuevas generaciones si si esa es la pasión si esa es la ilusión que tienen que llevan dentro y que la quieren que la quieren explotar al máximo pues pues como he dicho en un principio empezando la entrevista que no no que no dejen nunca de soñar que se imaginen que proyecten el una situación delante de de un instructor y que se imaginen que el día de mañana pues ellos también quieren ser igual entonces no dejes de no dejes de seguir tus sueños nunca sigue tus sueños y los sueños nunca mueren eso es el consejo que yo le doy a la gente nueva por supuesto la formación que tienen hoy en día es 10 veces mejor a la que tuvimos nosotros hace en el caso de 32 años en el caso de mis maestros hace 40 50 años o sea hoy en día lo tienen todo lo tienen todo pero de tanto que tienen a veces no sabemos no saben lo que realmente tienen que valorar entonces que lo que tengan y lo que se les presente que lo valoren porque antes o después lo van a tener que demostrar y van a tener que dejar claro que lo que aprendieron en su día pues sirvió para algo el ensayo y el ensayo y el error y es una cosa interesante porque yo creo que ahora con los tiempos que corren y vamos a ver los cambios que nos lleva esto pero pero muchas veces las personas no entienden que para llegar a un sitio marcarse tienes que tener un enfoque una visualización eso eso hay personas que yo veo que lo piensan que ven las imágenes en su cabeza yo lo hablo muchas veces en los cursos de pensamiento en imágenes los perros piensan en imágenes o sea lo que tú has dicho antes súper le recuerdo una imagen desde el principio que le hago a los tres meses se le recuerdo la imagen la imagen a los nueve meses eso es un flashback un flashback y y eso es y sobre todo en concreto tú que has viajado por todos los sitios desde pequeño has salido de la isla estás el caerse el levantarse el caerse levantarse el caerse levantarse eso es realmente lo que lo que claro yo siempre yo siempre dije desde que empecé que si hubiera nacido en Francia si hubiera nacido en Alemania si hubiera nacido en Holanda si hubiera nacido en un país que llevan muchos años 100 años de traición o más en el mundo del perro y la cultura yo hoy por hoy sería campeón del mundo cuatro veces ¿por qué? porque con la pasión con la que yo nací pero nací en el lugar equivocado lo que pasa es que supe supe aprovechar la situación ¿tú has visto la película de los tíos que estaban en Jamaica y querían ir al borde esos que se tiran con un trineo sí lo vi eso lo he pensado muchas veces eso porque en verdad todo lo que tú dices toda la cultura del perro todo nace en los es que es otra filosofía hay también en Suecia también el tema de los club por ejemplo como Alemania en cada pueblo tiene su club tiene aquí en los clubes de trabajo en los como se llaman con decirte que en cada municipio hay un Brooklyn's Club que son instalaciones pagadas por el gobierno por el estado y en el caso donde yo me formé estaba una hora de aquí de mi casa donde yo vivo en el Strainers Brooklyn's Club tienen hasta sauna hasta sauna tienen jacuzzi tienen de todo pero que te puedo decir que ellos ellos planean los cursos durante todo el año mandan información pues como como por ejemplo cualquier club que mande información a sus socios pero en este caso a nivel de ayuntamiento por ejemplo de municipio y te informan de todas las actividades que hay durante el año ya sea cursos de formación competiciones de diferentes programas etcétera etcétera y hay un curso que eso lo llevan haciendo desde hace más de 30 años que es especial para niños de 10-12 años hostia o sea que un niño de 10-12 años los ves trabajar y tú dices madre mía madre mía madre mía cuando yo lo vi por primera vez cuando vine aquí por primera vez a Suecia y vi gente joven de 14-15 años trabajando con los perros y así con perritos con perros no hace falta que sean perros fuertes con todo tipo de con bordes coli con Shetland con ¿sabes? con perros de razas pequeñas pero haciendo unas obediencias y compitiendo y gente joven gente joven ahí ya te dicen que que están nos llevan años de adelanto y sobre todo los países nórdicos son muy buenos en el tema de la obediencia tienen mucho tacto tienen mucho tacto para eso me da cuenta para la obediencia y las mujeres las mujeres increíbles la sensibilidad la porque se une yo creo que las amigas mías que tengo son personas son disciplinadas meticulosas después tienen parece se parece que han nacido como un perro exacto o sea una las checas las polacas las el tema el tema de por ejemplo que en España en otros países todavía está permitido pero el tema del uso de collares de púas del uso de collares electrónicos en el que yo también tengo mi formación y siempre a favor del perro nunca nunca es negativo aquí en Suecia está prohibido en Noruega está prohibido en Finlandia también ¿verdad? sí pero sobre todo Suecia y Noruega está prohibido el uso de collares de púas y el tema de collares electrónicos o sea porque la mayoría trabaja mucho en base cognitiva no les importa tardar un año más pero siempre trabajando en progreso y claro tienen un tipo de persona porque eso vale y eso ahí hay conexión dinámica como dices tú Manuel ahí trabaja mucho la conexión dinámica y eso es el feeling el feeling el feeling que tardan un poco más el vínculo tardan un poco más en construir un programa pero cuando lo tienen listo lo tienen clarísimo y sin haber usado en eso sin haber usado claro sin haber usado collar de púa ni collar electrónico ni nada porque aquí la diferencia pero la diferencia estamos en España y muchas veces el concepto del español es yo se lo digo muchas veces a los alumnos que tengo en los cursos y eso por eso he diseñado yo la formación también a tiempo no es ya no es ya o sea la civilización el concepto el vícteme de espacio que tengo prisa sería y eso es un concepto que yo he aprendido porque yo cuando empezaba en esto también íbamos a acelerarlo ahora por ejemplo llegas y ves un perro y por ejemplo imagínate un perro que la monta y dice le faltan tres meses me faltan cuatro todavía no estoy bien de coco vamos a dejarlo madurar tal eso es importante también es el concepto en las personas que para montar un perro y tener vínculo en general se necesita ser constante a pasito a pasito y y y tiempo y eso también eso también en mentalidad en mentalidad y va a cambiar va a cambiar cara a un futuro no muy lejano pues son los nuevos conceptos y los nuevos patrones de formación y de entrenamiento en el tema de perros ya sea perros de competición etcétera etcétera pero sobre todo en tema de competición ese tipo de mentalidad la mentalidad nórdica que trabaja mucho el lado cognitivo el lado positivo todo con clicker esto y lo otro todo esto esto va va a a traspasar fronteras y va a ir más allá con las nuevas generaciones con las futuras con las que hay ahora y con las futuras que vienen van a seguir trabajando esa parte a ver por un lado por un lado está muy bien pero por otro tiene es un cuchillo es un arma de doble filo porque en el tema de perros funcionales volvemos a lo mismo de siempre tienen que tener su dureza hay que endurecerlo eso es otra cosa importante hay que endurecerlo entonces un programa en positivo por supuesto sobre todo para temas de competición viene perfecto pero un perro que tiene que arriesgar su vida y proteger la vida de su guía ese perro tiene que tener un programa más exigente y con positividad y con cognitivo por supuesto que llevan trabajo de cognición base pero también hay que trabajar el lado duro y estamos hablando de que es un combate cuerpo a cuerpo si tienen que enfrentarse tienen que enfrentarse entonces ahí me imagino que siempre habrá un proyecto yo lo aplico Tony yo te explico y eso estoy totalmente de acuerdo porque lo aplico también con el tema de las personas el tema de las personas si tú estás donde estás o cualquiera estamos donde estamos ¿vale? es porque porque vamos a ponerle el símil ¿no? el símil ¿no? todo guay todo bueno todo bueno todo bueno no terminamos endureciéndonos y yo te explico yo el otro día y esto no es de perro pero había una había un había un chaval con 17 años y hablaba con él que hablaba con la madre y decía que que casi se bueno que estaba pensando en suicidarse porque le había dejado su su novia sí entonces y eso es la conducta que le lleva a ese chaval con 17 años pero que si vemos toda la trayectoria año a año y año ese chaval desde que nace tiene todo tiene todo con 3 años con 5 con 10 no aparece o sea no tolera la frustración de no alcanzar cosas y hay que decirle a los chavales y a las personas por ejemplo que alcanzar una cosa no siempre la vas a conseguir y que para alcanzar una tienes que fallar 10 entonces a esas edades en concreto y los perros pasan exactamente igual si tú eres con un perro y tú en concreto bien 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 ¿vale? llega un momento que el perro un día por ejemplo lo pisas con una correa le haces cualquier tipo de cosas y el perro se rompe igual que un chaval con 17 años se rompe porque no ha no ha tolerado esa frustración eso malo de la vida y si no lo estamos lo estamos engañando engañando a la generación exacto exacto otra anécdota que puedo que puedo incluir con todos los años de experiencia nunca paro un trabajo nunca paro un trabajo ya sea para deporte o para tema funcional si veo que el perro se ha hecho daño el perro acaba el trabajo pero aguanta si es un perro funcional tiene que aguantar esa situación después se revisa aunque suene un poquito abusivo pero tiene su sentido común porque el perro tiene que entender que eso toma parte y va incluido en el paquete de su formación el tema de la dureza porque si no al primer golpe que ha pasado por una mala formación sobre todo en un perro operativo que el perro recula y dice uff yo me voy de aquí esto es más de lo que yo pensaba y se queda solo ante el peligro como Clint Eastwood el guía si, si, si totalmente entonces todo tiene su sentido tiene su lógica y el perro tiene que acostumbrarse de menos a más lo que es el trabajo del dolor lo que es hacer el perro insensible al dolor para que aguante esas cargas el combate trabajo de combate puro y duro efectivamente si eso es igual que las personas nosotros o sea yo lo digo muchas veces a las personas que si la vida es aunque yo lo digo a veces muchas veces happy pero la vida no es todo happy por eso cada uno por eso cada uno de mis movimientos tienen un sentido o sea no es hacer el como digo yo el paripé cada movimiento que yo realizo ese movimiento está ya predimitado anteriormente tiene un qué y un por qué qué hago con ese movimiento y por qué lo hago y qué quiero conseguir con ese movimiento o con ese target cada movimiento de mi cuerpo es un target y el perro aprende sobre todo el perro funcional aprende todos los registros y y hacer combativo con todo ese tipo de registros pues pues Tony chapó muchísimas gracias ha sido ha sido un placer en sueco sería taximike muchas gracias taximike hostia tú sabes entonces sueco yo aprende que yo me quedaría aquí cuatro horas más porque sé sé que estas son las mejores horas que tenemos para disfrutar y para desconectar de toda la tensión y de todo lo malo bueno mira pues aquí bueno Manolo yo te vengo preguntando dice Manolo Tony ¿qué te parece la audiencia de clase internacional OSI? la audiencia el OSI conozco el programa pero no no lo practico pero sé que es muy 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 exigente y aquí aquí en Suecia hay muy buenos competidores hay muy buenos competidores en programas de obediencia de clase internacional pero repito no 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 compito no he competido nunca pero conozco conozco el reglamento y en España tengo tengo a varios compañeros a Dani Pardos a José L Click and Doc que están ahí o sí anda por ahí también o sea son gente y son chavales todos muchos muy jóvenes exacto y y bueno a tope a tope exacto 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 pues yo no veo ya más preguntas Tony si bueno si ves alguna después alguna pregunta pues se contesta y bueno pues de todas maneras repito de nuevo que muchísimas gracias Manuel a ti y a todos a todos por haber estado desde el principio de la entrevista hasta ahora y espero que por lo menos de mi parte haya ayudado haya colaborado y haya puesto pues mi lado solidario con todo el mundo en especial con mi país con España también que vuelvo a repetir son momentos tristes pero que vamos a salir de esta vamos a salir de esta con con todos juntos y con mucha solidaridad vamos a salir independientemente de que en España ya vamos ya por encima de los 12.000 fallecidos y bueno yo desde Suecia mi corazón está con mi país con mi tierra y sufriendo todos los días desde que desde que empezó todo toda esta pesadilla pues sí Tony a ver si todo esto a ver si se termina a ver si tenemos que cerrar el grupo este de 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 todo esto o sea el grupo este que se creó con el concreto para bueno muchas veces la impotencia de no poder hacer nada también yo soy muy yo soy muy de abrazar personalmente de dar la mano de besar como buen español gracias a Dios pero desde hace un mes dejé dejé de saludar dejé de abrazar dejé de dar besos pero que de verdad que que mi persona mi forma de ser es es muy pues muy eso que me gusta relacionarme mucho con mi gente y soy muy familiar o sea me gusta abrazar me gusta dar la mano me gusta besar siempre con cariño y con respeto por supuesto pero ahora en estos momentos uno recuerda que bonito que bonita la vida cuando se puede disfrutar cuando se puede disfrutar de todos esos sentimientos ¿no? eso es eso es yo creo que ahora un momento vamos a reflexionar un montón de cosas ¿sabes? y va a ser bueno para encontrarnos a nosotros mismos para pensar para pensar en el que tenemos en los que tenemos en frente muchas veces vamos como este tío que habla que es un gran el Víctor Cooper que dice como pollo sin cabeza y eso y eso para que veáis para que veáis te lo digo a ti Manuel y a todos los que están ahí presentes para que veáis que no os engaño mirad hostia la bandera ahí 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 la tengo ahí la tengo y en memoria a todos los fallecidos en estas últimas tres semanas la tengo ahí puesta desde desde el día 1 de abril desde que vi que esto iba para más no para menos para más y bueno y aquí la tengo en casa en el salón y con el lazo negro y con mucho orgullo con mucho respeto y con mucho cariño y sobre todo eso con mucho respeto para toda esa gente que todas esas familias que han perdido a sus seres queridos pues nada Tony lo dicho un abrazo y muchísimas gracias Manuel y nada estamos en contacto que tengamos pronto por aquí nos veamos se vaya todo esto a tomar viento y y a ver qué pasa venga que tenga una feliz noche y nada un buen comienzo de semana mañana lunes ok bueno el comienzo ahora estamos aquí todos en la casa y y bueno es lo que nos toca exacto bueno Tony un abrazo muy grande lo dicho igualmente buenas noches y ya está y pa'lante como tú dices siempre Manuel pa'lante vale yo te me despido en sueco voy a ser fray y aprenden el sueco hei doa hei doa hei doa hei doa hei doa chao chao adiós Tony adiós gracias 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 Tony